voy a vender esta hija de rubor una semilla de rubor de nombre le puse golden rubor golden rubor una semilla de 7 14 del 2022 tiene sus dos años bien cumpliditos este pues ya lleva y sus primeros dos esquejes y ya lleva algunos brotes entonces la semilla está disponible por 100 dólares 11 pulgadas y media 11 pulgadas es una planta muy bonita porque pues cuando seleccionó para mí seleccionó pues algo que me guste no digo que las que vendí no sino que uno va este muchas las vendí ya con flor otras sin flor entonces pues esta muchas me quedé como las más chicas a que crecieran aquí ya cuando dieron flor pues esta me salió así es como les digo pues pues voy a poner la foto para que la vean porque no es amarilla no es naranja está en medio de los dos yo creo entonces está disponible por 100 dólares 11 pulgadas y media pues como se es una semilla única pues es para la primera persona que la soliciten no hay dos entonces golden rubor hija de rubor está disponible